dando el inicio al lanzamiento del programa de ruta municipal, el cual tiene como objetivo conocer el palacio municipal y todas sus funciones dentro de la administración local. Hoy citamos a los directores de centro para que se dieran un lugar a conocer este programa. Y aquí me veo junto a la vice, quien también me ha extendido la mano en cuanto a esta iniciativa que busca traer a los jóvenes a conocer el palacio municipal. La vice, alcaldeza, en relación a este proyecto, ¿cuál es el objetivo principal? En nombre del alcalde, el alcalde está apoyando para que esta actividad se haga una realidad. El objetivo principal es que nuestros estudiantes conozcan este monumento, que como ustedes saben es un monumento cultural y que ellos vean que tienen una casa, la que se encarga de mantener los servicios que demanda el municipio de San Francisco de Nueva York. Gracias. 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 Gracias.